Tony Carnota, concertista. Tony Carnota, compositor, arreglista. Director de orquesta. Tony Carnota comenzó sus estudios de música en Santiago de Compostela, en España. Sus conciertos se expanden por toda España y otros países como Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. En el año 2002, gana el concurso Barcelo de Piano Clásico en Mallorca, España. Ha acompañado, dirigido la orquesta y arreglado composiciones para artistas como Rafael, Tiango y muchos más. Las composiciones de Tony Carnota han sido grabadas por Casimiro Zamudio y Marisol Otero. Dirigió e interpretó cantando y tocando el piano en un homenaje a Nino Bravo. Este es Tony Carnota. Gracias. 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 Gracias.